Hola gente, que tal? Vamos aquí a jugar a la amnesia un poco Una pequeña guía Para ver si sirve de algo Y si puedo aguantar esto hasta el final Voy a iniciar una nueva partida A ver que tal Porque ya había iniciado una Aunque no va a ser mucho No pasa nada Seguirá pegando sustos Don't forget Some things mustn't be forgotten The shadow hunting me I must hurry My name is Daniel I live in London At At Mayfair What have I done? This is crazy Don't forget Don't forget I must stop him Focus My name is This is I am Daniel Toma Te has caído chaval La historia empieza con Daniel Bueno Un tío que Se tomó una posición de amnesia Y quedó Con amnesia Jojo Ahí viene el nombre Amnesia del juego Dios Que patético suena Bueno el caso Para seguir Daniel Eligió Olvidarse De algo No se de que Supongo que se irá Descubriendo A lo largo del juego J Va Ya lo sé J J J Ahí Recuerdo Sigue reír el líquido Y encuentras un nacimiento Bien Pero antes Hostia Ábrete J Tres Estos jesqueros Estos jesqueros Son para prender fuego Velas Para poder ver Lo típico Sangre rosada Aquí murió un teletubi Teletubi Hostia Jojo Y dos Ay No caigas No caigas No caigas Arriba 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 Salta Salta Bien ¿Dónde quedó? Aquí está Vamos a entrar Hostia Mejor no Mucha aguilita Mucha aguilita También abrió esto Joder Que alguien cerre la ventana Pero Si aquí no hay ventana Esto se está poniendo raro Urracho Bueno ¿Y a dónde va el humo del fuego? ¿Qué cojones? Toma Espera Aquí había algo ¿No? Sí Esto Ay Dios Ábrete Ábrete Vaya Esqueros Si aquí hay algo Esqueros Y una escoba Vamos a hablar Hostia No, no Dame eso A ver si sirve Para romper No Escuché un coso Mejor que me pire Pasos Hay alguien aquí Un salvador Un monstruo Espera, espera, espera Hostia Hola Hola ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No te caigas No, Daniel No, no 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 te desvanezcas No Dios Daniel Por el amor de Dios Ponerle un poco de huevo Que para mí tampoco es fácil Ahí, ahí Otra habitación Ah, que se abre algo Si es que hay veces que me duele de tener tanta razón Joder Corre, 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 corre Ay, no hay nada Quizás el teletubing moribundo nos ayuda Vale, esto no está mal Hostia 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 Presencia de esos acontecimientos perturbares Se regresará a tu cordura ¿Y esto? Aparecieron de la nada ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Así que si presencio acontecimientos perturbadores Me vuelvo loco Vale Si apruebo el examen de mañana Me vuelvo loco Porque será algo más perturbador Bueno Es imposible Cuidado Mientras permaneces en oscuridad Vale Oscuridad y portergeist Vale, para la salud Pobre Daniel Pobre Daniel Pero está ya haciendo Capullos Cerremos la puerta Dime Dame eso Dámelo 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 Se lo mirá como barricado Joder, esto es una puta mierda Procogero Ahí va Fuego Y si nos quedamos en el fuego, tranquilitos, sin hacer ruido, tampoco tenemos que salvar la humanidad, ¿no? No, no lo tenemos que salvar Esto no sube ni hace nada ¡Hello! Hay alguien aquí, alguien por aquí Tengo que arme, uy Aquí acaba la mancha de sangre Y esto es... Pedazos de frasco Voy a hacer el frasco de la poción Joder Ops Vale Una pesadilla viviente me persigue Pero no debo tener miedo ¿Para qué? ¿Para qué tener miedo de un bicho que es... La mutación de... ¡Calla! ¿Para qué tener miedo de la mutación de Freddy Krueger y Nemesis? ¿Para qué? Y si todavía no puedo pegarle Que si dijese... Bueno, tener un bazooka o alguna katana O San Getsu Esto es una mierda Creo que ya he jugado bastante No, no creo Jo ¿Por qué el juego no acaba aquí? ¿Para correr, mantén presado? Hostia Trotar, 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 trotar Hostia Flipada, flipada ¿Hay algo? En una manera de hablar Ven, trae la lampa Te traes a la refinería, ¿no? No creo que lo tengo ¿Está conectado con el... ¿Qué llamas? El Innocentum Mi más precioso Cámara, Daniel Y se encuentra bien detrás de la refinería En realidad Se encuentra detrás de la gran espalda de Brennenberg No se puede romper con las manos Ni con herramientas Fácil, cabezazo Toma Toma No No sirve Patético Patético, señor Sí, señor No se puede romper con las manos Puto viento de los huevos 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 Perseguen Corre, corre, corre Para aquí Para aquí Para aquí ¿Qué cojones? Eh... Pa, 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 pa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy para aquí? ¿O voy para aquí? ¿Para aquí? ¿O para aquí? Voy a ir yo Detrás de la mujer Que grita Sí, claro Y una mierda Archivos ¿Qué hay aquí abajo? No se moverá Por favor Voy a los archivos Ingenie No es No es Así ¡Gracias!